Ya hemos hablado del nuevo título que se le ha dado a esa quinta entrega de Halo, ese Halo 5 Guardians, así es como se va a llamar esa nueva entrega en Xbox One y tenemos más datos y es que la verdad es que hoy no se habla de otra cosa, 343 Industries tiene grandes planes para Halo 5 Guardians. Entre ellos se cuenta el de sorprender con un apartado gráfico totalmente renovado y espectacular gracias a un engine nuevo que han desarrollado sus ingenieros desde cero para sacar partido de Xbox One. Dicen, tenemos un nuevo motor gráfico para el juego y eso es algo que podemos decir por primera vez en más de una década, porque en juegos anteriores teníamos engines que eran una revolución de herramientas anteriores. Es lo que ha comentado el responsable de franquicia Frank O'Connor en declaraciones a los medios especializados. En esta ocasión nuestros ingenieros han trabajado desde cero y como resultado de ello tenemos un motor nuevo y uno que es verdaderamente poderoso. Estamos muy emocionados con esta nueva herramienta que ha sido creada exclusivamente para la arquitectura de Xbox One y también para sacar partido de todo el ecosistema que esta nueva videoconsola facilita. Desde luego, según dicen, se trata de una herramienta que de veras tiene la intención de exprimir el hardware de Xbox One en cuanto a lo visual, pero que también les facilitará hacer el juego de Halo más grande que hayan hecho nunca. Desde luego pinta bastante bien, quedaros con esa frase, a mí me ha marcado bastante el titular, verdaderamente poderoso será el motor gráfico de Halo 5. Por fin, Xbox One va a poder demostrar todo su potencial.